¡Uy! 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 ¡Uh! 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 ¿Estás preparada? ¡Uy! ¡Hola, Klai! ¡Uy! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Somos amigas? ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos a jugar! ¡Uy! ¡Gay! ¡Vamos! 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 ¡Voy a comer un poco con mi amiga! ¡Hola, amiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! Y nuestras gominolas No sé dónde pueden estar ¿Dónde están? Qué raro, ¿no? Qué raro ¿Eh? No sé, es que hace unos minutos la teníamos aquí Claudia, te dejo aquí con las bellies Que me voy a descansar un poco Anda, Giselle Yo aprovecho y voy a beber un poquito de agua Que me estoy muriendo de sed Chicos, portaros bien Adiós, adiós Voy a descansar ¿Qué hay aquí? ¿Pero quién eres tú? Oh, qué mono Pero qué adorable eres Me encanta con pelo de purpurina Si lo tengo que contar a los bellies y a Claudia Porque no se lo van a creer Vamos a explicárselo, vamos Uf, qué sé tengo Esas son nuestras gominolas ¿Y tú quién eres? Uf, qué adorable Yo creo que a ti te gustan mucho las gominolas. Se voy a decir a los Bailey y a Giselle. Porque es una mascota súper coqui y que le gustan mucho los dulces. ¡Uf! ¡Cuántos dulces comen! ¡Audia! ¡Sí! ¡Audia! ¡Qué rico! ¡Yo con todo, Frosty! ¡Y yo a Rusty! ¡A que son adorables! ¡A que son súper adorables! ¡Vamos a enseñárselo! ¡Sí, a los Bailey! ¡Vamos a vos! ¡Belis, Belis! ¡Os tengo que enseñar una cosa! ¡Mirad a quién me he encontrado! ¡A que es adorable! ¡Se llama Rusty! Y me parece que le gusta dar un poco de susto. Y yo me he encontrado a Frosty. Y le gusta comer muchas gominolas. Y yo creo que vais a ser todos muy buenas amigas con ella y con Rusty. ¡F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F- ¡Nuestra amiga! ¡Ya! ¡Y vamos a llegar tarde! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Vamos, vamos! Me voy a preparar para la fiesta. Me voy a poner un collar más chulo. Chulísimo. ¡Nuestro es mi collar preferido! ¡Qué raro! ¡Uf! ¿Dónde estará mi collar? ¡Uy! ¡Qué duro! ¡Uy! ¡Qué adorable! ¿Y tú quién eres? ¡Uy! Yo creo que tú eres un poco traviesa y te gustan mucho los diamantes como este. Un poco de purpurina me vendrá genial para la fiesta. ¡Y! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está mi sombra de purpurina? ¿Todo no aparece hoy? Voy a buscarla. Estoy... ¡Pero si está en mi sombra de ojos! ¡Glustín! ¡Ay! ¡Qué adorable, Glustín! ¡Qué a ti también te gusta la purpurina como yo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué a ti se dice! ¡Chicos! ¡Me he encontrado a Mastín que me había escondido mi collar! ¡Pues yo me he encontrado a Mastín que me había escondido mi purpurina! ¡Como a mí que me gusta mucho la purpurina, eh! Creo que estos Beasties son un poco traviesos y les gusta esconder una de cosas... ¡Pfff! inmensas, pero al fondo son supercookies y además son las mascotas de nuestros bellies! ¡Pfff! ¡Son supercookies! ¡Pfff! 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 ¡A que le encanta romper muchos corazones y dar muchos sustos! ¡Misty! ¡Le gustan mucho las joyas y los diamantes! ¡Frusty! ¡Le encanta la fruta y sobre todo los dulces! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Chicos! ¡Si queréis ver más vídeos de nosotras dos y nos conozcáis a New o a las revistas ¡Y veréis estos vídeos y muchísimos más! ¡Dale, like y suscribiros! ¡Adiós! ¡Adiós!